Ayer por la noche, el segundo chundí y a una estrella me pedí que te dijera por mí que te amo, que te amo. Y que no puedo estar sin ti, que no puedo sonreír, que este amor me quema, que este amor me mata Si tú no estás aquí, es que no puedes morir, es que no puedo ni vivir, que no tengo nada, que no tengo paz Si tú no estás aquí, con quisiera el tiempo poder regresar Y justo en este momento, cuando se conocí, dije feliz y dije así Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Es que no puedo estar sin ti, es que no puedes morir, que este amor me quema, que este amor me mata Si tú no estás aquí, es que no puedes morir, que no tengo nada, que no tengo paz Y tú no peux morir, que no queda la razón, que no tengo nada, que te amo, que no tengo nada Y así, justo en este momento, cuando se conocí, dije feliz y casi dije feliz y decir feliz... Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo